¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que no sé realmente cómo se podría atacar esta base Aquí estoy mandando a los Montepuercos y le estoy soltando un hechizo de encabronamiento Para que se apuren a destruir todas las defensas El Rey ya se andaba muriendo ahí Y ahorita va contra la Reina Aquí en este caso pues la tenemos escondida en uno de esos compartimentos Está atacando todos los Montepuercos que andan por ahí Y pues bueno, el Rey ya estaba a punto de morir Pero consiguió matar a la Reina Gracias a ese hechizo de Arrabia que andaba por ahí La Reina estaba ocupada con los Montepuercos Así que pues creo que fue fácil Estoy mandando a los últimos Montepuercos arriba Para que destruyan todas las defensas Y ese hechizo de sanación pues yo creo que a lo mejor ya estuvo hasta de más Porque si se fijan ya no hay muchas defensas que queden Entonces este ataque fue bastante rápido Yo la verdad me quedé sorprendido Quedé así con la boca abierta del poder de destrucción Que tiene este tipo de ataques Y pues bueno, ahorita ya nada más queda Pues conseguir todo el botín que tenemos aquí en los colectores Los almacenes de oro que diga Un mago estuvo tomando también el almacén de elixir negro Y pues los Montepuercos como pueden saltar Pueden avanzar bastante rápido Y hacen una destrucción espantosa Y bueno, hasta aquí el video Muchísimas gracias por acompañarnos Suscríbanse al canal Compartan el video Denle me gusta Y pues nos vemos en el siguiente Tenemos un excelente botín Me encanta Gracias Bye